La cantante y actriz argentina Lali Espósito, una de las principales estrellas del país vecino hoy en día, encabezará este domingo próximo el festival Acá Estamos, en la Rambla de Punta Carretas. La grilla del festival Acá Estamos también la integran la brasileña Daniela Mercury y las uruguayas Laura Canoura, Vanessa Britos, Agus Padilla, Soler Ramírez y Agus Morales. La organización está a cargo de la Intendencia de Montevideo y ese punto abrió polémica. En estos días, el canal BTV informó que Lali Espósito cobrará 250.000 dólares por su actuación, mientras que Daniela Mercury cobrará 62.000. Desde la oposición departamental se consideró que la Intendencia de Montevideo está cayendo en un despilfarro con este evento. Algo similar había sucedido en diciembre, cuando la Comuna organizó el festival Late Montevideo. Pero, a diferencia de esa ocasión previa, que fue con entrada gratuita, ahora las autoridades aseguran que la Intendencia recuperará la inversión con el cobro de tickets a 400 pesos y con la presencia de sponsors. A partir de esto, surgen algunas preguntas de fondo. ¿Gasta mucho la Intendencia en Cultura? ¿Debería destinar ese presupuesto a otros rubros? ¿Qué tipo de política cultural tiene que tener el gobierno capitalino? Bueno, de eso les proponemos debatir hoy, aquí en Perspectiva. Para eso nos acompaña el Edil Javier Barrios Bobe, por el Partido Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y el Edil Martín Nessi, por el Frente Amplio. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Estábamos recordando, no es la primera vez que debaten acá en Perspectiva. Y ustedes dos, ¿no? No, ya tuvimos un round previo, hace un tiempo. Pero hace un tiempo, hace un tiempo ya, hace muchos años. Bueno, vamos ahora a esto más reciente. Edil Barrios Bobe, a ver, usted ha sido de los más críticos quizás sobre este evento que está organizando la Intendencia. Habla de pan y circo, concretamente, y de despilfarro. ¿Por qué argumenta eso? A ver, lo primero es, a dejar en claro, incluso por tu introducción, es que nosotros no tenemos nada contra la cultura y contra los artistas. Lo que desató los comentarios o la reacción fue cuando se conoció el monto. A ver, la grilla ya se conocía, podía hacer una actividad más o menos que hacía la Intendencia. Ahora, cuando tú ves que a un artista se le paga un cuarto de millón de dólares, un cuarto de millón de dólares, ahí te repensás cuáles son las prioridades que tiene Montevideo. Incluso en materia cultural, incluso en materia cultural. Por eso es que nosotros planteamos esta situación y nos llamaba poderosamente la atención. No decimos que el artista no lo valga. Lo que decimos que frente al espectáculo de esta envergadura, por lo general, eso lo hacen privados. Y lo hemos visto en el Estadio Centenario, se han hecho miles de recitales de todo tipo, grupo de todo gusto cultural y han funcionado o no han funcionado. El que ahí va con el riesgo es el productor, es el privado. Acá, digamos, quien corre el riesgo es la Intendencia de Montevideo. Se dice eso que tú decías de que se va a recuperar con el sponsor y con la entrada. Si hacemos un número rápido, 250.000 dólares, lo pasamos a pesos, a 40 pesos está el dólar, te da que necesitas, para vender, las entradas van a salir 400 pesos, con ese monto de dinero de las entradas necesitas 25.000 entradas solo para pagar el Calle de Lali. No hablemos de los otros... ¿Cuántos entradas dijo? 25.000. No hablemos de los otros artistas y no hablemos de todo lo que implica la organización. Estamos viendo que se está armando el escenario, audio, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos llama la atención es eso. ¿Es necesario que la Intendencia haga eso? Si se me dice que es, después veremos los argumentos de Martín, pero yo escuchaba a otro colega Edil que decía, bueno, pero esto dinamiza el turismo, etcétera, el pequeño comerciante, está bien, puede ser. Pero eso lo ha venido haciendo los privados y lo ha venido haciendo bien. No es que acá no hayan espectáculos musicales de este porte. Vamos al Edil Nessi. A ver, ¿cómo se para usted ante las críticas por el nivel de gasto en este tipo de eventos? Bien, lo primero es que para nosotros, y así lo entendemos, siempre la cultura debe verse como una inversión, nunca como un gasto. Eso es conceptual y desde este lado lo entendemos así, lo defendemos así. En este evento en concreto, además hay que dejar algo claro, se ha hablado mucho en estos días de política cultural, yo celebro que se hable de política cultural, en mi caso una de las comisiones que integro y además presido en la Junta la Comisión de Cultura, pero está claro también que este evento en particular está en otro marco, está en el marco del 8 de marzo, la Intendencia sí lo fundamenta, lo dice la resolución, está en el marco del 8 de marzo, de poner prioridad a las mujeres artistas y de también dar un marco de una ventana, bien, de apertura de conocimiento de las artistas. Entonces, eso involucra también, bueno, artistas extranjeras y artistas nacionales. Como tú bien decías, hay en este festival siete artistas nacionales, bien, porque poner el foco solamente en una extranjera o las dos extranjeras que hay, hay siete artistas nacionales y de hecho varias de ellas, lo que han manifestado, inclusive en notas, ayer leí una nota que la hacían a la señora Laura Canoura, decía, bueno, a nosotros también nos da la posibilidad de participar en un evento de estas características, en un evento masivo, en el caso de Laura, una artista ultra reconocida, pero en el caso de otras artistas, tal vez artistas emergentes. Después, respecto a lo que yo creo que está mal medir la cultura siempre en términos de tasabilidad económica, creo que es un problema de cómo sociedad tenemos. ¿Qué es lo que sucede después con los saldos económicos? Lo vamos a saber a partir del lunes, porque sí hay sponsor, habrá venta de entradas, hay que ver esto cómo dinamiza en el interior del país, justamente nosotros recorremos mucho el interior del país, y una de las defensas de muchos intendentes, por ejemplo del Partido Nacional, y escuchaba también hace unas horas al intendente Vidalín, es cómo este tipo de eventos de alguna manera genera un movimiento económico que son importantes a veces para las ciudades. Edil Barrio Bobe, sobre este punto que mencionaba Edil Nessi, a ver, en otros departamentos gobernados por el Partido Nacional, como en Cerro Largo, se escriben a veces críticas parecidas, ¿no? Pienso en el carnaval y lo que gasta esa intendencia en el carnaval de Melo, o conocemos otros eventos de este tipo que también tienen a la intendencia como organizadora, ¿para qué responde usted a esa crítica? A ver, yo eso lo comparto, lo comparto. A ver, pasó recién con la Patria Gaucha, es un evento también cultural y que dinamiza, pero es un evento, un evento en todo el año y que dinamiza. Y cuando tú me premercabas el carnaval, por ejemplo, yo tengo los números acá, lo que se va a gastar en Lali es más que lo que destina la intendencia a todo el carnaval montevillano, al carnaval mayor. Y si le sumás, y no llega si le sumás carnaval mayor y murga joven. O sea que lo que se va a destinar en ese artista es más de lo que destina la intendencia a la fiesta popular más grande que tenemos en nuestro departamento, que es el carnaval. Que dura casi un mes, el carnaval más largo del mundo. Entonces, a eso es lo que vamos, a dinamizar perfecto, pero Montevideo tiene el privilegio que por tener el estadio, otros teatros, lugares de reunión, la arena también, la mayoría de los espectáculos se utilizan acá. Eso perfectamente Montevideo lo pueden hacer privados. Pero además también Montevideo lo hace la intendencia. Tú mostabas el late Montevideo que se hizo, se hizo en el verano, como muchas intendencias, la de Canelones está realizando una serie de espectáculos para promocionar distintos lugares turísticos, también lo ha hecho Rocha. Pero así que la crítica acá puntualmente es a lo que se va a gastar en el espectáculo de Lali Expósito. Sí, pero además, como te decía, todos esos argumentos de que la cultura, yo comparto con Martín, y lo que no consigo, digo gasto porque así está describido en el presupuesto, pero es una inversión. A ver, ¿alguien va a estar en contra del carnaval de Montevideo y lo que apoya la intendencia? ¿Alguien va a estar en las criollas que también apoyan las intendencias? No tengo el número porque el último año no se realizaron, perdón, el 2021 que es donde tenemos los números. No, nadie está en contra de eso. ¿Alguien va a estar en contra de que la filarmónica de Montevideo salga a los barrios o que se hagan escenarios en el Frencio Sánchez, en el Teatro del Tresano? Nadie está en contra de la cultura. Lo que estamos, perdón y cierro, es que la intendencia no se puede poner en productor musical y asumir esos riesgos y eso vinculado a una campaña política que creo es otro tema de tratar. Sobre eso, Edil Messí, ¿qué argumenta? A mí me parece que hay otro punto acá. Primero, acá se decía, lo decía Leí recién, bueno, que este tipo de eventos los organizan los privados. Yo creo que, a ver, las políticas públicas son un sistema, las políticas públicas son lo que se hace de forma sistemática en un área y lo que no se hace. Ahí también me pregunto, porque se debate mucho hoy cuál es la política cultural de Montevideo, me pregunto cuál es la política cultural del gobierno nacional. Brilla por su ausencia. Brilló por su ausencia el respaldo a los artistas nacionales durante la pandemia. Montevideo dio muestras claras de fondos de solidaridad, de hacer trabajar a los artistas, de hacer llegar la cultura a los hogares montevianos. Sin embargo, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada. Está durmiendo porque no le ponen el dinero a una ley aprobada, que es la ley de teatro independiente, que fue aprobada sobre fines de periodo anterior. Está durmiendo porque el gobierno nacional no le pone el dinero para que esa ley funcione. Y en esto de los privados, yo creo que hay que misturar. Yo no voy a entrar en la discusión aquí, porque lo he escuchado, y lo he escuchado también de parte de algunos actores políticos, si la ley sí o si la ley no. Esa no es una discusión que me incumba a mí. Lo que sí tengo claro es que estos mismos eventos, cuando los organizaron los privados, para ver, por ejemplo, solamente a este artista, la ley expósito, el piso de entrada era de 2.200 pesos. 2.200 de allí hacia arriba. ¿Qué es lo que hace en este caso la intervención del Estado? Creo que logra nada. Que no un artista le podrá ser discutible, y a cada uno le podrá gustar más o menos, según la visión de cultura que tenga. Creo que hace una mixtura con artistas que son emergentes, con artistas nacionales, y da la posibilidad de que la gran mayoría de la población, que no puede ir después a sus espectáculos que salen 2.000, 3.000, 4.000 pesos, esta vez puede acceder a un precio popular. Es más, si a mí me preguntás, yo creo que hubiese hecho lo de diciembre. No cobro nada. Lo que pasa es que, claro, está bien, si el número era elevado, yo creo que la intención de la Intendencia fue justamente, de alguna manera, recaudar y equiparar costos. Y me parece que eso, en definitiva, está bien. Sobre ese punto que plantea el Nessi, Barrio Gómez, ¿qué responde? A ver, respecto a que se ve como una política de Estado de la Intendencia, una política pública de la Intendencia, en cuanto a democratizar, como se dice muchas veces, la cultura, permitiendo que gente que no pueda acceder a ese tipo de espectáculos, los tenga, y también fomentando otros artistas, otras artistas, en este caso, menos conocidas. Te vuelvo a decir, yo creo que democratizar la cultura es lo que, y lo reconozco, lo que ha hecho la Intendencia, de llevar la cultura a los barrios. Como te decía, cuando se hacen obras en el Florencio Sánchez, que es en el Cerro, en el Teatro Terzano, que es en Peñarol. Ahora, siempre elegimos para hacer estos escenarios, puntacarretas. ¿Por qué no lo hacemos en el Parque Capurro? Hoy hablábamos, 400 pesos, lo hablábamos antes de entrar acá. Ah, son 10 dólares. A ver, la familia que queremos democratizar, la cual quiere el Edil, ni si que vayan, puede pagar, pongamos que está dentro del marco del 8M, entonces, o del mes de la mujer, va la madre y la hija. Son 20 dólares, son 800 pesos, más el ómnibus, más comer algo ahí, termina gastando 1.200, 1.300 pesos. Todos los que queremos apuntamos ahí, o seguimos subvencionando con este espectáculo un grupo que capaz que igual lo podría pagar. Realmente, a los sectores más bajos, a donde queremos llegar, a donde sé que verdaderamente el Edil Nessi apunta, lo vamos a hacer con este tipo de espectáculos. ¿En dónde lo hacemos? ¿Y con el costo que tiene? Entonces, no es así. Y después el tema del Calle, sí, ha llamado la atención, capaz que podés visibilizar a esos mismos artistas uruguayos emergentes, potenciarlos con más, con algún otro tipo de artista, pero volvemos a decir, un cuarto de millón en ese tipo de políticas culturales, ahí sí, nos parece que es un despilfarro, ahí sí no es una inversión, y ahí sí parece, y vuelvo a insistir, que si lo sumamos a otras cosas que no tienen que ver con la cultura, pero sí que tienen que ver con la política, que fue lo que pasó en la esplanada municipal, con el reconocimiento puertas adentro del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y el acto político realizado afuera, bueno, ese gasto más este gasto más este gasto, te da a pensar, te lleva a pensar que Carolina Cose está en campaña y campaña al 2024, y eso nada tiene que ver con lo cultural, y eso es el problema que nosotros planteamos también sobre la mesa. ¿Qué responde usted, Edil, Nessi? Capaz que lo político electoral lo dejamos para más adelante, pero sobre todo sobre lo que señalaba Edil Barrios-Bove respecto a esto de, bueno, hacer el espectáculo, pero en la rambla de Punta Carretas, y igual con un costo, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa a ver, yo estoy de acuerdo en que la política tiene que descentralizarse, de hecho vuelvo a insistir en esto, en que es una política pública, es una serie de acciones sostenidas, las no acciones también son parte de la política pública, y son parte de un programa. Montevideo es ejemplo en el Uruguay, la institucionalidad de Montevideo, el departamento de Montevideo es ejemplo del Uruguay de buenas políticas públicas culturales. Tenemos elencos estables, tenemos escuelas artísticas, tenemos la banda sinfónica, tenemos la banda filarmónica, tenemos esquinas de la cultura, y yo ahí quiero dar algunos números. Por ejemplo, en este año, en lo que va de este año, a esquinas de la cultura se han anotado 3.600 personas. Las inscripciones están abiertas, son talleres que se hacen en los barrios, que se hacen en centros culturales, en clubes deportivos, donde la gente va y de alguna forma adquiere herramientas para desarrollar algún arte. Porque también la otra discusión de la cultura, yo estoy de acuerdo que hay que darla, no es solamente que la cultura llegue, yo creo que esto de los mega eventos está vinculado a lo cultural, pero no es parte precisamente de una política cultural concreta, sino que creo más bien que son eventos aislados que hay que hacerlos, que hay que realizarlos, pero me parece que la política pública es otra cosa. La política pública implica que la gente acceda a la cultura, pero implica también que la gente tenga posibilidad de construir su propia cultura. En eso me parece que Montevideo tiene sobras, muestras sobradas. Tenemos salas en Barrios Barrios, tenemos el Edil mencionado, el Florencio Sánchez, pero tenemos el Centro Cultural Artesano, tenemos la Terminal del Boes, tenemos a la Verdi, tenemos el Lazaroff, tenemos en varios barrios de Montevideo, la Experimental en Malvinas, o sea, hay barrios de sobra en Montevideo que muestran que la política cultural en Montevideo es exitosa. La orquesta, y ahí se me confunden a veces la Sinfónica, realizó el año pasado 71 conciertos en todo el territorio de Montevideo, en escuelas, en clubes deportivos, en salas teatrales, 71 conciertos donde fueron más de 48.200 personas. La EMAT, que también en algún momento se ha discutido si eso tenía que ser una tarea de la Intendencia de Montevideo o no, la EMAT es una gran formadora de artistas con una gran tradición, hay 190 estudiantes inscriptos, creo que en este primer semestre. Allí se forman actores, se forman, bueno, diferentes áreas de lo que tiene que ver con la dramaturgia. Y la Comedia Nacional, por eso a mí me extraño y yo digo, bueno, esta no es una postura del Partido Nacional en global, la Comedia Nacional en Montevideo, que en su momento no fue votada a nivel nacional cuando se da la discusión en el año 47, la Comedia Nacional termina siendo una política departamental porque una parte del Partido Nacional, y el herrerismo sobre todo, se lo puso de poncho contra lo que eran las ideas vallistas, no vota la creación de la Comedia Nacional a nivel nacional. Entonces se termina definiendo una Comedia Nacional en Montevideo. Por eso a mí me extraña, y te pongo un dato más, que es la transparencia. Me parece que esto lo que tiene es transparencia. Yo quise saber qué cachet hay en la Semana de la Valleja y no lo encuentro por ningún lado. Y hay muchos artistas extranjeros. Y otro ejemplo, y creo que está bien, pero por eso miramos una cosa de una forma u otra. La Intendencia de Maldonado gastó casi 3 millones de pesos en un show de fuegos artificiales. Lo dijo, y me consta que hay parte de ciudadanos de Maldonado que creen que eso da trabajo, que reactiva, está bien. Pero solo para tirar fuegos artificiales, con todas las discusiones que eso genera hoy, se gastaron casi 3 millones de pesos en la administración de la Antía. El Edil, Nessi, se extendió un poquito en el tiempo. Vamos ahora con la respuesta del Edil Barrios Bobe a esto que planteaba el Edil, Nessi, ¿no? A ver, yo mucho de lo que dice Martín lo comparto. Los programas que dice Martín los comparto. Pero a esos programas hay que ponerles números. Yo tengo los números que están de la última rendición de cuentas. ¿Está? En la Orquesta Filarmónica en Montevideo, en el territorio, o sea, en los barrios, se gastó 251 mil pesos. 251 mil pesos. ¿No? 2 millones de pesos. 251 mil pesos. En el caso de la Comedia Nacional en el territorio, 11 mil pesos. 11 mil pesos. ¿Está? El programa Esquineras, que no reconoció, y que yo lo comparto porque además logra que muchos gurises no estén por otro lado, ¿no? Estén apoyando el arte, muchas veces con el hip hop, con todo eso, casi 4 millones de pesos. Entonces, el tema de la resignación de recursos, de qué pensamos hacer con los recursos, de lo que hoy yo hablaba más temprano de las prioridades, ¿cuánto más podríamos hacer? ¿Cuánto más de esos espectáculos que decía Martín, en los barrios, llegando realmente que la gente no tenga que tomar un boleto, que no tenga que hacer, podemos hacer con esos 10 millones de pesos, porque traslademos el cuarto millón de dólares, 10 millones de pesos. Y que dice respecto a la otra parte que planteaba el Edilnesi sobre lo que pasa en otros gobiernos departamentales del Partido Nacional, con otros gastos que, bueno, que pueden también parecer superfluos o en exceso. Vuelvo a lo mismo, la transparencia. Ahora, la transparencia, yo hablo de lo Conejo Montevideo. Los únicos dos que pudimos encontrar, porque rastreamos por todos lados, son estos dos calles que salieron en la prensa. Porque además el primer contrato de Lali, o casualidad, no decía el monto. Y después el segundo habla, no habla de Lali, habla de la productora, que son empresas que no sabés, que si no conocés de antemano, te ponen una resolución que te dicen que la contratan, y donde está firmando una empresa, y después te ponen otra, que solo no mencionan las empresas, te ponen el monto, ahí querés esconder algo. En el caso de Daniela Mercury no ocurre eso. Pero en el caso de las otras, colegas tuyos, hasta el día de hoy me están llamando, que han hecho las investigaciones y que no han podido encontrar las resoluciones. Y lo que pasa en La Valleja, realmente es una preocupación, y me parece que los ediles de La Valleja lo discutan. Pero vuelvo a decir, yo no estoy en contra de que se haga la Semana de La Valleja, que se haga la Patria Gaucha, que se hagan las actividades que hace la Intendencia de Canelones, que generen, no estoy en contra, ya lo ha hecho la Intendencia. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, Montevideo tiene algunas ventajas que hacer esto, arriesgar esta cantidad de dinero en estas cosas, cuando me parece que hay otras prioridades. Te doy un último número. Esto equivale a los 5 años del programa de nutrición infantil de la Intendencia. Ahora volvemos con eso. Enseguida continuamos en este debate entre Martín Nessi, Edil de Montevideo, por el Frente Amplio, y Javier Barrios Bobe, Edil de Montevideo, por el Partido Nacional. Hoy aquí en Perspectiva nos estamos preguntando, bueno, ¿gasta mucho la Intendencia de Montevideo en cultura? ¿Debe organizar eventos musicales masivos, pagándoles calles elevados a artistas internacionales? Este debate se ha generado en los últimos días a partir del espectáculo que va a llevar a cabo el próximo domingo, aquí en la Rambla de Punta Carretas, que se ha denominado Acá Estamos, y donde, entre otras artistas, participará la cantante y actriz argentina, Lali Espósito, también la brasileña Daniela Mercury, y varias artistas uruguayas, entre ellas Laura Canoura, Vanessa Britos, Agus Padilla, Soler Ramírez y Agus Morales. Sobre este tema estamos debatiendo hoy aquí en Perspectiva con los Ediles Martín Nessi, Edil de Montevideo, por el Frente Amplio, pertenece al MPP, estudiante de profesorado de filosofía en el IPA, y con el Edil Javier Barrios Bobe, Edil de Montevideo, por el Partido Nacional, pertenece al sector por la patria, es abogado. ¿Cómo se llevan saliendo del debate? ¿Cómo se llevan con el fenómeno de Lali Espósito? ¿Cómo se acercan a él? Era parte de lo que hablábamos ahora en la tanda. Yo tengo una hija adolescente, que supongo que no lo están escuchando, por suerte, porque si no me mata, y ella te decía, bueno, ahí hay como bandas también, ¿no? Lali por un lado, Tini por otro, entonces están... ¿Son rivales? Parece que entre quienes se escuchan, sí. Y entonces ella me decía, bueno, ella es más fanática de Tini que de Lali, bueno, está. Entonces, ahí me argumentaba. Yo tema ahí en cuanto a musicalidad, creo que está. Soy de otra época y tengo otros conceptos, pero está. ¿En Inesí? Allí primero lo que trato es de no etiquetar. Me parece que logra un fenómeno interesante. Yo pensaba ahora, bueno, por comparar algunas cosas, ¿no? Llenó el estadio de Vélez, es el mismo estadio que va a llenar ahora Fito Páez en abril, con toda la trayectoria que tiene Fito, ¿no? Y me parece que sí ha logrado ser una referente para ciertas edades, para cierto género también. Yo creo que estoy bastante distante, no me corresponde a mí esa opinión, porque veo mi mundo desde otro lugar, desde el lugar de varón, desde un lugar de varón ya con 40 años, no lo veo desde esa perspectiva. Sí me parece importante esto, que se dé una actividad en el marco del 8M, donde hay muchas artistas nacionales, en el marco del mes de marzo, y donde, bueno, hay alguien que sí, que sin duda es una referente para buena parte de los adolescentes, y de las adolescentes, sobre todo de nuestro país. Me parece que es un fenómeno interesante. Volviendo a los aspectos que quedaban planteados en el primer bloque, Edil Barrios Boe mencionaba lo que se gasta en el Caget del Ali Exposito en relación a lo destinado a la nutrición infantil, el programa de nutrición infantil, ¿no? A lo largo de 5 años, ¿cómo era el número que manejaba exactamente? Es lo mismo, es el mismo importe, es el mismo importe los 5 años del programa de nutrición infantil de la Intendencia que lo que se va a tirar en este Caget. Pero además te doy otro número más. Vos decías, o arrancabas diciendo cuánto se gasta, o cuánto gasta la Intendencia en Cultura. Si los números no me fallan acá, son aproximadamente unos 37 millones de dólares. Los números del 2021, les lo digo yo, que son los que tenemos oficialmente que están cerrados. Son unos 30 millones del presupuesto de la Intendencia, 37 millones. Entonces, también en ese global, de todo lo que hablábamos, este que es un cuarto millón, te hace ruido. Te hace ruido. Yo, vuelvo a decir, no estoy en contra de la cautura, no estoy en contra del cantante, de la cantante en este caso, pero me parece que ese tipo de actividades, ese tipo de apuestas, la deberían hacer los privados. Y además porque no llevan el fin que el Edil Nessi decía recién, de tratar de democratizar. Hay sectores que, a los que quisiéramos que llegara, más a fondo la cultura, e incluso estos cantantes, o estos artistas, no les va a llegar por el costo y porque no se pueden, ya directamente no se pueden movilizar hasta Punta Carretas. Edil Nessi, sobre esto de comparar presupuestos, ¿no? Y de pensar en posibles reasignaciones. A mí me llama la atención cuando se plantean las cosas en contrafáctico, ¿no? En analizar lo que hubiera sido si no hubiésemos hecho esto y hubiésemos hecho esto otro. Y además el ejemplo que se pone es el programa de desnutrición infantil, que por un lado pienso que la desnutrición infantil está bien, que la atienda la Intendencia Montedeo que dé una mano, pero la gran responsabilidad de la desnutrición infantil y quien se tiene que cuestionar qué es lo que está haciendo con la desnutrición infantil, es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que ver qué es lo que está haciendo con la desnutrición infantil. El gobierno nacional tiene que preocuparse por la suba de alimentos. El gobierno nacional tiene que preocuparse por que la calidad alimentaria de la educación sea buena. Y no lo hace. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son las políticas culturales del gobierno nacional? ¿Cuáles son las políticas culturales que propone el MEC? Brillan por su ausencia. Respecto a lo que planteabas de otro departamento, está bien, y me parece que son idiosincrasias propias. Yo planteaba lo de Maldonado porque me parece que ahí, además, es plata quemada. Pero bueno, se insiste en que eso genera una actividad. Está lo que sucedió en el Carnaval de Mero, que también, porque además no sé cuándo entramos en esa visión de un nacionalismo tonto. En el Carnaval de Mero también hubieron artistas o personajes mediáticos invitados de la República Argentina. El Carnaval de Artigas. Yo miraba también en algún momento una polémica que hubo cuando Bertil Ventos era Edil del Partido Nacional en Paisandú. Se le pagó 250 mil dólares a Ricardo Montaner. Mencionaba la Semana de la Valleja, estuvo a más gratis, estuvo a la Berizo, estuvo Pimpinela. Lo que decimos es, bueno, esto, además, salgamos también de la discusión de estos eventos puntuales y discutamos las políticas culturales en serio. Yo tengo acá la Escuela de Música Vicenta Escones, que es una escuela de música para jóvenes. Tiene un total de 335 inscriptos este año entre la sirfónica y la filarmónica. Está bien, el EGIL decía, bueno, hay que ir a más. Hicieron más de 130 espectáculos y llegaron a 100.000 personas. Y termino con esto. Yo estoy de acuerdo con que hay que descentralizar. Ahora no me gusta la idea del gueto. No me gusta la idea de pensar que para que un espectáculo llegue a capas populares tenemos que hacerlos en barrios populares. No tenemos que hacer los espectáculos a la periferia de Montevideo, que hay que hacer también, pero eso no excluye que la periferia de Montevideo pueda trasladarse hacia el centro. Yo quiero que todo el mundo llegue al centro, que todo el mundo conozca el Teatro Solís, que todo el mundo conozca la Rambla y creo que la ciudad es democrática y está bien que así sea. Quedaron varios temas ahí planteados en el barrio Gómez. A ver, voy por uno. A ver, voy por uno primero. Respecto a la crítica que hacía el Edil Nessi sobre que la Intendencia termine invirtiendo en cosas donde entiende que está ausente o que hay cierta ausencia del gobierno. Yo iba por el mismo. Creo que el gobierno nacional ha hecho varios proyectos, varios programas. Uruguay Crece Contigo es un programa que ataca a la primera infancia. En esta rendición de cuenta, no, en la anterior la prioridad fue la infancia. Se destinaron 50 millones de dólares. No me puede decir el Edil Nessi eso. Lo que pasa es que también la Intendencia de Montevideo durante muchos años lo que tenía era una superposición de estructura y es como a veces si tuvieron un gabinete paralelo al gobierno nacional y quisiera hacer cosas que hace el gobierno nacional y a veces no se coordinan y a veces no se coordinan. A veces sí funciona muy bien y eso hay que destacarlo. Pero lo que yo estoy diciendo no es se puede hacer una cosa o la otra o saquemos esto. Lo que sí a veces hay que ejemplificar a la gente para que pueda entender cuál es el peso o cuál es la importancia de uno de ese tipo de cosas. Y yo no puedo, vuelvo a decir, no puedo decir que permitir que se diga acá fácilmente que el gobierno nacional no está haciendo cosas por la primera infancia ni por la alimentación ni por la alimentación escolar etc. Acá estamos en un debate más de fondo que es qué tareas deberían caer exclusivamente en la intendencia de Montevideo o cualquier intendencia digo, pero qué tareas deberían ser netamente departamentales y en qué debería o no invertir más allá de la cultura. Yo creo que hay cosas creo que todos los niveles de gobierno lo que tienen que hacer es complementarse. Lo que no tienen que hacer es superponerse. A veces la coordinación entre el gran elefante Estado es difícil pero se puede hacer. Lo que yo no lo que vuelvo a decir lo que no puedo decir es que la intendencia lo hace porque el gobierno nacional no lo hace. No, el gobierno lo hace y si se está viendo determinadas cosas hubo una gran discusión en los medios y entre las autoridades cuando pasó este tema de la denutrición en Montevideo en los números cómo se habían hecho cuáles serían los índices pero podemos llegar a tener un problema de eso y no era el aspecto. Lo otro lo que se dijo de las actividades en todos los departamentos vuelvo a decir muchas veces es la semana de la Olleja es el carnaval de Melo es el carnaval de Artigas y colaboran como colabora la intendencia de Montevideo con el carnaval de Montevideo con los escenarios etcétera nadie está hablando de eso y estamos apoyándolo como que se va a invertir la hora la intendencia en remodelar el teatro de verano estamos de acuerdo y que eso dinamiza dinamiza ahora en este caso puntual puntual son apuestas que vuelvo a decir usted dice apuestas ahí está no es apresurado ya dar por por hecho de que es un despilfarro cuando todavía no se tiene no se tienen los números claros respecto a bueno efectivamente cómo van a saldar yo le pregunto yo le pregunto a la audiencia le parece que invertir 250 mil dólares a cualquiera que nos esté escuchando está bien que la intendencia invierta 250 mil dólares en traer al DALI no importa si gana pierde o empata está bien y después lo que decía el Edil Nessi sobre el gueto yo no quiero hacer guetos ahora con ese mismo criterio para que llevamos la filarmónica a Colón y no traemos los vecinos de Colón al Solís traemos los vecinos de Colón al Solís pero por qué llevamos la filarmónica a Colón a Pueblo Victoria a determinados lados por qué lo hacemos porque hay una concepción que hay que llevar determinados espectáculos a los barrios por qué no lo podemos hacer esto mismo porque a veces no hay ni siquiera líneas de omnibus directo que te conecten un barrio de Montevideo con ese pedazo de la Rambla donde se va a hacer la actividad ahí hay un punto de vuelta a discutir Edil Nessi le pregunto a usted la intendencia en muchas oportunidades ha hablado de crisis social cuestionando la situación que se está viviendo por ejemplo entre otras cosas con la gente en situación de calle lo mencionaba el Edil Barrios Bobe respecto a también lo que fue la situación en cuanto a la nutrición infantil o desnutrición infantil ¿no debería ser entonces más austera teniendo en cuenta esa situación? yo creo que a ver o dar señales respecto a los usos de los fondos públicos lo primero que quiero aclarar que yo no tengo una visión reduccionista de la intendencia lo hemos discutido esto en la junta departamental y debo decirlo hay muchos hay algunos del partido nacional me consta que no es el caso del Edil Bobe que tienen una visión de que la intendencia tiene que dedicarse al alumbrado al barrio a la limpieza a las calles y no mucho más nosotros tenemos y así ha sido la intendencia Montevideo desde el año 89 en adelante antes la intendencia Montevideo no desarrollaba algunas de estas tareas algunas sí por ejemplo algunas políticas culturales son una continuidad planteada en su momento por el vallismo vuelvo a decir muchas veces criticadas por el herrerismo y casi siempre combatidas por el herrerismo que se mantienen que se mantienen hasta hoy yo creo que está bien si hay que hay que dar hay que dar señales pero me parece que es una falsa contradicción esa de que no se puede hacer una política pública social y hacer otra cosa yo repartí yo mismo repartí en su momento lo que fueron canastas cuando la pandemia ya la intendencia Montevideo varias jornadas hacer llegar canastas a los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo después con algunos con algunos municipios y me pareció muy bien y vuelvo a decirlo en simultáneo la intendencia Montevideo puso a funcionar un plan que daba por un lado la posibilidad de trabajar a artistas de forma virtual la posibilidad de que recibieran un salario por su trabajo ya no era hacerle una simple transferencia por única mes sino que hicieran un salario que obtuvieran un salario por su trabajo y hacer llegar la cultura a las casas de las personas en un momento en que se necesitaba yo creo que esas discusiones son interesantísimas después me parece que hay que poner siempre el foco a ver en dónde ponemos las discusiones porque a veces cuando incluso en espectáculos musicales cuando se dan este no me sale la palabra ahora pero cuando se exonera de tributos a productores nadie dice nada muchas veces nadie dice nada a veces sí pero ahora el problema es que esta vez esa inversión que hace la intendencia Montevideo no va a ir a un productor musical la va a ver la gente y creo que el problema sí que hay también de muchos es que lo que va a pasar el domingo es que van a haber 30 o 40 mil personas en la rambla de Montevideo esperemos que el tiempo acompañe disfrutando de un espectáculo organizado por la intendencia de Montevideo y vuelvo a decir bueno después veremos la cuestión económica para mí está mal medir las cuestiones culturales simplemente con una tasabilidad económica es un error es una concepción ideológica consolidada en algunos sectores conservadores de la población históricamente me llama la atención que lo tomen otros sectores porque vuelvo a decir yo creo que esa no es la política general del partido del partido nacional me parece que hay otras visiones en otros lugares quedan varios temas para que responda Dilbarque respecto a la política a la visión reduccionista o no de la intendencia usted que dice a ver la intendencia lo que no puede hacer es seguir creciendo y su presupuesto y su déficit creciendo y creciendo porque además la intendencia crece crece por el lado de recursos humanos o sea de sueldos y no de obras y servicios y si la intendencia tiene que hacer determinadas cosas pero también lo primero que tiene que hacer son los cometidos básicos y los tiene que hacer bien y si tú vas salís acá y ves las veredas ves las plazas ves la recolección ves los problemas de movilidad que tenemos decís bueno lo básico que tiene que hacer la intendencia no lo cumple y entonces a veces parece que se va por las ramas y esto que quede claro no estoy hablando de los momentos de crisis o de los momentos de inundación o de los momentos de alguna calamidad que obviamente todas las intendencias y todos los gobiernos apoyan lo que estoy hablando es entre lo superfluo entre lo superfluo y los cometidos esenciales de la intendencia que no los cumple y si porque además vamos a ser sincero como crece la intendencia como crece el presupuesto en función en función de impuestos en función de cosas que te van a cobrar a vos te aumenta la contribución te aumenta el tributo domiciliario te aumenta algo para que recaude pero usted dice que no estaba en contra del apoyo a la cultura y del incentivo a la cultura en los distintos ámbitos o sea ¿qué quiere decir con eso? que por ejemplo que entiende que tendría que limitarse la intendencia a limpieza saneamiento no, no, yo no dije eso lo que Edil dijo yo soy de los que creo que la intendencia tiene que seguir creciendo yo creo que la intendencia ya ha crecido demasiado entonces hay cosas a ver si me decís ¿hay que cortar la fila armónica? no, hay que cortar no pero lo que no tenés que hacer son estos elementos son estos recitales que te va a salir medio millón cerca del medio millón de dólares que lo podés destinar a otra cosa ¿está? hay cosas que que están y que como decía el Edil no comenzaron en el 89 vienen de muchísimos años o sea tampoco es como el carnaval de Montevideo no comenzó en el 89 y lo que hoy podemos también después discutir es el contenido del carnaval y la politización del carnaval pero eso es otra discusión para otro día ¿está? después lo que hay que tener mucho cuidado es lo que acaba de decir Edil si son 30 40 mil personas no te cierran los números si son 30 40 mil personas no te cierran los números por los números que yo te acabo de dar 25 mil entradas solo necesitas para pagar el calle de Lali y después estaba viendo por ejemplo los distintos sponsors que la intendencia ya asegura ¿no? Graña quien está Federico Graña que está como intendente interino por estos días señaló que además la intendencia cuenta con sponsors que también ayudaron a mitigar los costos y menciona Coca-Cola Caruan Unilever Asociación Española Renault entre otros dice por eso yo decía que no estaban claros los números en general del cierre de la ecuación del espectáculo Lo veremos pero además la intendencia si quiere llegar con estos espectáculos masivos a determinado grupo y población hoy comentaba el Edil nosotros muchas veces en la Junta para viabilizar determinados espectáculos que generan turismo incentivo pongamos ejemplo cuando vinieron los Rolling Stones que venía gente de todas partes si se le exoneró del pago de lo que se llama el impuesto a los espectáculos pero muchas veces a través de eso también hay una contrapartida de que la intendencia exige entradas en muchos espectáculos y muchos espectáculos de esas entradas se dan en el Sacude en el Flor de Maroñas y va a población que de otra forma ni siquiera podría pagar los 400 pesos entonces de esa forma también la intendencia hace la Junta hace porque cuando vota esas resoluciones pone ese tipo de cláusulas que permiten que el público que de otra forma no podría ir está visitando a veces vemos que chiquilines del INAO o determinado escuela asisten a espectáculos masivos que de otra forma no podrían últimos comentarios porque ya tenemos que ir cerrando yo creo que a ver hay cosas que son señales a mí me preocupa cuando se quiere disfrazar una discusión con otras creo que el tema de las políticas culturales es un tema que a ciertos sectores de la población y a ciertas miradas políticas y miradas económicas le cuesta mucho dar porque no dejan de reconocer esto que todo tiene que ir o más o menos todo tiene que ir en mano a los privados después me parece que hay cosas que son señales y les decía bueno la política son señales yo voy a poner algunos ejemplos concretos nosotros en el periodo pasado votamos dar una mano un apoyo para que se realizara un audiovisual para uno de los teatros con más historia de Montevideo un teatro que cumplía 70 años se votó en contra la bancada de la oposición votó en contra en el día de ayer no me voy muy lejos porque reivindicamos las artistas nacionales que se yo en el día de ayer se descubrió en la junta departamental porque si va a ser la peatonal Sarandí pero no pudo ser un sol a Laura Canoura la artista Laura Canoura renombrada con una trayectoria impresionante a nivel nacional ¿sabe cuántos seguiles fueron de partido nacional ayer? ninguno no fue ninguno hicimos hace dos meses atrás creo tres meses atrás ya no recuerdo bien un reconocimiento a la comedia nacional por su 75 aniversario lo hicimos en el teatro Solís con el elenco de la comedia con una obra estaba toda la junta departamental invitada de la oposición solo fue un edil del partido colorado del partido nacional no fue ningún edil y del resto de las bancadas solo fue un edil entonces me parece que tiene un problema a veces una visión política con la cultura y con la construcción de políticas culturales que lo tienen que solucionar y el otro asunto que les pasa es que todo Montevideo está mal entonces todo Montevideo se ve y por suerte hoy no entramos tanto en eso en miras a lo que pueda pasar en 2024 ¿por qué? porque es un gobierno del frente amplio por varios factores pero se encierra muchas veces el partido nacional en Montevideo en esa lógica de que todo lo que se hace en Montevideo está mal y todo lo que se hace es en el marco de campaña política y no es así y las señales son concretas y hay que darlas y de estos ejemplos que puse podría dar muchos más donde el partido nacional ha estado ausente a reconocimiento de personalidad de la cultura que responde a ver los reconciliamientos tanto a la Comedia Nacional como a Laura y como a otros artistas les hemos gustado todos el Edil yo voy a hablar por mi persona el Edil no me puede marcar la agenda o la Junta no me puede marcar mi agenda yo tengo actividades con otros vecinos actividades propias a veces yo te respeté podría haber cortado cuando estabas hablando y sabemos como es y no fue así y que lo estamos diciendo que Carolina Cosa está en campaña electoral desde el primer día está en primer día ahora vos te acordás las cartitas dentro de los alimentos que había las cartitas con el espíritu frenteamplista o después cuando pasó las mochilas para la look o después cuando pasó lo de Lula y el acto no el acto protocolar adentro donde entregó la 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 el reconocimiento más verde sino que después el acto político fuera con los brazos levantados porque competían con Orsi con quien se sacaba la foto Orsi en lo de Pepe que por lo menos no lo pagamos nosotros y Carolina Cosa en la esplanada con los brazos así con Lula a ver y esto es lo mismo se querrá sacar como el otro día se sacó la foto con Ricky Martin en la Antel Arena se querrá sacar la foto con Lali porque hoy Lali vende entonces que paguemos todos nosotros la campaña de Carolina Cosa a ver había alguien que preguntaba por un lado Orsi compite con determinadas actividades culturales o determinados recitales y Carolina Cosa acá también esa competencia con plata de los contribuyentes montevianos y de canelones nos parece un disparate Edil Javier Barrios Bobe Edil Martín Nessi gracias a los dos gracias a los dos estuvo muy interesante creo que nos permitió salir incluso de la polémica más inmediata que estaba planteada y abordar varios temas que tienen que ver con la intendencia con la junta departamental que a veces quizás no le dedicamos tanto tiempo así que volvemos a convocarlos en cualquier momento por favor de mi parte agradecerles a ustedes agradecerles también a Edil Barrios y estamos a la orden gracias gracias por la invitación gracias Martín por el debate gracias a todos